Lleva allí a casi un sigue con un nombre en la boca y a mal lo pronuncia delante de la gente Es el nombre de un hombre que volvió como loca en sabana feilo apasionadamente Cuando llega la noche su pesar desemboca en canción sin palabra amarilla y doliente y en el bar del espejo su sonrisa retota por si acaso aquel hombre volvió y era de repente Señorita, la llaman el juez y el escribán que conocen su año y su carrera infinita Señorita, el buceazo, el niño y el anciano cuando vuelve del rezo o sale de visita Y al mirarse el anillo la nieve de su mano que el pueblo sobra no la llama Señorita, 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 señorita Señorita, 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 señor Llaman la gente maliciosa al notar su pintura La patatada y mancita Señorita, el cartero al verla rumorosa Preguntar por la carta que tanto necesita Y al mirarse ella misma tan sola y ojerosa Con rabia dolorosa Se te haga señorita, 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 señorita